Prospera es un lugar donde a pesar de que el enfoque es el negocio, nos tratan desde el interior. En Prospera fomentan mucho el no vernos como competencia, al contrario, nos aconsejamos y nos apoyamos al momento de navegar el negocio o el emprendimiento. La saberte de Prospera es conexión con mujeres que tienen las mismas metas y los mismos sueños para lograr su negocio, aparte de que es acompañamiento. Porque aquí no importa qué tipo de negocio tienen, sino todos nos acompañamos y nos compartimos nuestras experiencias. Todo lo que aprendo en Prospera lo espardo en mi comunidad, donde hay mujeres inmigrantes, donde hay mujeres trabajadoras, donde hay mujeres emprendedoras, que cuando llego con las palabras que escucho en los eventos de Prospera, ellas se ilusionan y se motivan a seguir adelante y a crecer más allá de lo empresarial, en fortaleza y en espiritualidad para poder seguir trabajando. Después de que existo a los eventos de Prospera, para empezar es un regalo que me hago a mí mismo, porque aparte de que ellos nos ayudan a crecer profesionalmente, es un crecimiento personal, entonces es un momento de un regalo a ti misma, que me desconecto de todo lo demás para crecer personal y eso puede robar mis amigas.